El presidente surcoreano Moon Jae-in prometió este 16 de abril esfuerzos continuos para encontrar la verdad relacionada con el hundimiento del ferry Sewol sucedido en 2014 y que le costó la vida a 304 personas en su mayoría estudiantes. En el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la tragedia del Sewol, Moon dijo también que su gobierno castigará a los responsables, ya que la respuesta por aquel entonces del gobierno anterior fue considerada de negligente. El líder surcoreano dijo que está determinado a prevenir que tal caso trágico se repita, añadiendo que el gobierno se esforzará para crear en una fecha próxima un parque conmemorativo llamado Parque de Vida y Seguridad del 16 de abril. El ferry se hundió el 16 de abril de 2014, frente a la costa suroccidental de la península coreana. La mayoría de las víctimas eran estudiantes de preparatoria que estaban realizando un viaje escolar a la isla vacacional de Yegú. Tras una investigación se halló la evidencia de negligencia de la Guardia Costera, así como del capitán y tripulantes del buque, mientras que el manejo del incidente por parte de la entonces administración de Park Yong-hee incrementó la crítica pública de la primera mujer presidenta del país. Park fue destituida y enfrenta varios cargos de corrupción. Notimex.